En video de una cámara de seguridad quedó grabado el robo a un repartidor de una empresa de panes cuando despachaba un pedido a un tendero del barrio Villa Corelca en la ciudad de Beidupar. El ladrón se movilizaba en una bicicleta e intimidó a su víctima con un arma de fuego. Según los habitantes de la zona, este ladrón es reconocido en el sector por cometer acciones delincuenciales.